La esclavitud aún existe hoy en día. Miles de personas desaparecen en África todos los años. Esta historia se basa en esos hechos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está todo el mundo? Están vigilando. ¿No hubieras preferido quedarte en Inglaterra, doctor? No me hubiera perdido ver lo que has hecho durante el verano por nada. No les prestes atención, Tay, y sigue trabajando. Extraordinario. Están pidiendo permiso a sus antepasados para dar comienzo a la ceremonia médica. ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos permiso de sus antepasados. También tenemos permiso de su pueblo. Ah, una plazante victoria a nuestro favor. Fantástico. ¿No crees que es preciosa? Sí, doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santi! ¡Sus danzas son más originales! ¿Sabes que tú eres un médico de la peor clase que uno se pueda imaginar? ¿Por qué? Eres una típica chauvinista tribal. ¿Qué cosas tan bonitas dices? Volveré dentro de diez minutos. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Biz ahora y semillas! ¡Ay, Anzoc! ¡Anzoc! ¡Y ven! ¡No! 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 ¡ah! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.